partieron en la delantera por el centro Gran Conservador, segundo Vida Sabrosa Lube Negra pasa al segundo lugar tercero pasa abierto allá de una blanca cuarto El Piri por los palos en el quinto Vida Sabrosa pasa por el centro Rivenden al tercer lugar, cuarto queda por fuera Vida Sabrosa, quinto El Piri sexto al girar la curva Llanura Blanca en el sexto por fuera Princesita Crom en el octavo, Cosa de Locos número Maxi Guario, décimo Saluz al entrar a la tierra derecha, pasa atrás Quiero Retruco en la delantera con pescueso en taja Gran Conservador, por fuera Llanura Blanca en el segundo van a enfrentar los últimos 200 tercero El Piri por el lado interior, cuarto Rivendell por el lado interior pasó el cuarto Vida Sabrosa, quinto Rivendell, sexto por fuera Cosa de Locos por fuera Llanura Blanca pasó al primer lugar, el Piro en los últimos metros, trata de pasar al segundo fácil Llanura Blanca, gana Llanura Blanca el segundo es para Gran Conservador, tercero El Piri cuarto Cosa de Locos, quinto Saluz sexto por el lado interior Vida Sabrosa en el séptimo Maxi Guario, octavo Princesita Crom número Warrior Spirit en el décimo Rivendell un décimo Quiero Retruco últimos lugares son para Compadre Cristian Chica Revoltosa en el penúltimo Nubes Negras en el último The Teacher el tercero la Grace la Grace la Grace la Estre Red salzada los luméns normal la Grace thunder sus la 2008 Dire ¡Vamos! 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 ¡Vamos!